6.99 El balón que lo saca desde el fondo el equipo de River Pelean en la mitad del terreno de juego La va controlando ahora Peñarol Se apoyan con Dawson La tira al arquero en el fondo Sale jugando Dawson Dawson entrega el balón sobre el sector izquierdo Para que la tenga Rak Rak mete largo en vivo a la mitad de la cancha Marca en el fondo el mono Pereira Pelea por la pelota Ahora en la mitad del terreno de juego Y la ganaba Alfonso para el equipo de River Vienen jugando sobre la punta izquierda Atención porque va al avance el darcenero Quería meter al centro López La pelota rebota Le vuelve a quedar a López La juegan al área Pelea por el balón El equipo de River Vino al centro para Borbas Quedó ahí nomás La sacaron desde el fondo El disparo Gol 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 River Ramiro Cristóbal Estás escuchando Fútbol 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 Multimedia Y parece que golpea fuerte esta vez River 15 Casi 15 minutos 13 Y ya encuentra la apertura del marcador Con un muy buen remate de Ramiro Cristóbal Que se encontró con la pelota ahí adentro del área Tras un nuevo accidente De la defensa carbonera Un blooper Entre Bonifazi Y Rack Es Bonifazi el que choca a su propio compañero Para mí no hay falta de nadie Se queda reclamando todo El equipo de Peñarol Abre el marcador River 1 a 0 En el campeón del siglo Y el que golpea fuerte es Rack Que le metió un planchazo a Bonifazi Cuando iba a buscar la pelota Entre ellos es el segundo error Que tiene ya en el partido Parecen tonto y retonto En la película aquella De recordado Jim Carrey Y bueno El día de hoy Es Cristóbal El más vivo de todos El más inteligente de todos Para llegar Rematar con potencia Y marcar el primero para River Cuando todavía no llegamos Ni a 15 minutos de partido Primer gol de Ramiro Cristóbal En este campeonato uruguayo Décimo sexto Que le convierten a Peñarol En el clausura Estás escuchando Fútbol Multimedia Por Montevideo Online Punto com punto Uy La gran cadena de emisoras En el interior del país Bueno Atención Porque ahora el VAR Está chequeando el gol Chazo 62 minutos de juego La pelota La viene controlando Ahora en la mitad Del terreno de juego Alfonso Mueve el balón El equipo de River La roba Milans La tiran nuevamente El carbonero Juega en corto Milans Vino para Lozano Arranca Lozano Tira hacia adelante Corta Corta y sale Con el balón River Metían largo Pase Marca Marca en el fondo Rack El balón le va quedando Ahora nuevamente El carbonero Descargan Sobre la punta izquierda Se viene Al avance Peñarol Buscan meter al centro Van hasta el fondo De la cancha El envío De Rossi Al área Pelea por la pelota Ventancur Pero estaba Todo invalidado Cuando el árbitro Ahora Está cobrando penal Está cobrando penal Al parecer el árbitro Atención Porque hay penal Hay penal Para Peñarol Lo bajaron Ayer Rossi Cuando encaraba Sobre el sector Izquierdo Cobra penal El árbitro Penal Para el equipo Carbonero Si Barreto Es increíble Es increíble el penal Que comete El mono Pereira Que va hacia el fondo De la cancha Contra Nicolás Rossi El puntero De Peñarol Lo superaba En velocidad Claramente Al mono Pereira Que se arrojó Ahí justo En la línea De fondo Le pegó a la altura Del tobillo Seguramente va a ser revisado Por el video Arbitraje Pero cobra penal Matonte Va a ser La oportunidad Para Rubén Ventancur De igualar Siguiendo la pelota Uno a veces se olvida Que la jugada Todavía estaba en juego Y la infracción Del mono Pereira Es claro Lo hablamos en la previa Podía complicar Rossi Y podía complicar La Quintana En velocidad Del mono Pereira Y bueno Termina en este penal Que efectivamente Va a lanzar Peñarol Bueno Y hubo amarilla River Vamos rápido Con el Anuncia Anuncia Crystal Palace Hotel Fue primer amonestado En el conjunto De River Plate Fue para el número Dieciséis Maximiliano Pereira Bien amonestado El mono Pereira Señores Se prepara Para darle Ventancur Va por el empate Peñarol Sesenta y cuatro Minutos de juego Va a dar la orden El árbitro Viene Ventancur Del disparo Gol Gol De Peñarol Ruben Ventancur Señores De penal Un remate Arrasante Al medio Del arco Lo empata El carburero De sesenta y cuatro Minutos Uno para Peñarol Uno para River Igualado Ahora en el juego Aquí en el campeón Del siglo Estás escuchando Fútbol Multimedia Buena definición De Ruben Ventancur Que eligió rematar Al centro Del arco Defendido ahí Por el arquero Hichazo Justamente Que se arrojó Hacia su vertical Derecho Peñarol Empata De manera Merecida Este encuentro River no había Hecho más méritos Que Peñarol Para estar en ventaja Lo empata bien El carbonero Y el tiro penal De Ventancur Fue insulso Como unas papas Fistas sin sal Ahora le puso Un condimento Bárbaro al partido Porque ahora sí Esto se pone lindo Veinticinco minutos Y se van a jugar Al todo o nada Ambos equipos Ventancur Ahora marca El uno a uno Fútbol Multimedia Por Montevideo Online Punto com punto Y la gran cadena De emisoras En el interior Del país Estamos juntos Derecho